Hay algo que leíamos hace un ratito en los títulos y tiene que ver con esta pelea y este conflicto que siempre se genera con la SAT en el medio entre el gobierno de la provincia y la municipalidad. Hoy Berarducci decía, el secretario de gobierno del municipio, que habían llevado dos expedientes justamente para reunirse con Regino Amado concretamente y que no habían sido recibidos y dijo concretamente que se le habían escapado las tortugas. Estamos en comunicación con el ministro Regino Amado. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, le queremos consultar primero, desde la municipalidad están diciendo que han presentado notas para tener una audiencia y ustedes de la provincia dicen que no es así. ¿Cuál es la realidad? ¿Están estas notas, no están estas notas? Yo dije que en el ministerio de gobierno no había ninguna, que en la secretaria general no había ninguna de este año. Hay del año 2016 y de mayo del 2017 ustedes publicaron ahí en online, como si fuese 2018, fíjense abajo, al pie, ahí dice la fecha que es mayo de 2017. Una de esas audiencias fueron atendidas por el gobernador, pero bueno, más allá de polemizar por esas fechas, si hubo o no hubo. Lo importante es que también ayer se publicó en el diario La Gaceta que se hizo un aporte de 70 millones de pesos para la SAT y esto suma ya 150 millones de pesos para realizar compras de equipamiento que hacen falta y que va a servir fundamentalmente para el gran San Miguel de Tucumán, para tratar de solucionar muchos de los problemas que no desconocemos para nada. Ministro, ¿qué opina puntualmente de las palabras de Berarducci que dice él que se le escaparon las tortugas? Esto ya va a una cuestión personal, ¿qué opina usted? No, no tengo idea. Debe ser muy rápido él, por eso no simpatiza con las tortugas, pero no sé a qué se le viene, pero yo le estoy hablando de trabajo, lo que deberían hacer ellos para limpiar más la ciudad, más ahora que tenemos muchos visitantes. Eso sería lo más... Ustedes saben dónde estoy yo ahora en este momento? No. ¿A dónde? Estoy en Monteros. Ajá. ¿Sabe qué está haciendo el intendente de acá? Está presentando un camión de sustructor, equipos que van a hacer falta para poder trabajar junto a la par de la SAT. Están capacitando a los empleados municipales para que puedan ampliar la atención en esta área y le va a servir también, por eso están presentes los 12 delegados comunales de este departamento. Pero no hay la primera municipia que hace esto. Ya lo hizo Aguilárez, ya lo hizo Tafi Viejo. ¿Y usted qué quiere decir con esto? ¿Qué pasa con la capital entonces? Que hay que dejar de mirar para otro lado, de echar la culpa a otros, como están acostumbrados. Hay que trabajar, hay que ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y cuál es la responsabilidad concreta del municipio en este sentido? ¿Qué cree usted? La responsabilidad es con el ciudadano, primero. ¿Y con el tema de la SAT? El ciudadano tiene problemas, si no es competencia, como no lo fue tampoco, otros temas y los intendentes y los delegados comunales deben involucrarse y tratar de buscar las soluciones, para eso nos eligen. La cuestión de la SAT, ¿eso es de la provincia? Es de la provincia, estoy diciendo que es de la provincia. Yo estoy en un municipio, ahora están presentando justo este equipamiento que le va a servir a los ciudadanos. Y el intendente no tiene responsabilidad directa con ese servicio, pero es lo que le pide la gente y ha podido dejar de lado a lo mejor otras obras para hacer, para equiparse. Usted dice que está esperando que la provincia accione sin... ¿Cómo? ¿Usted cree que el municipio está esperando únicamente que accione la provincia en este tema? Y pareciera ser... No sé qué es lo que piensa, yo lo que veo es que ellos quieren pelear, discutir y echar la culpa a todos y así no avanzar, digamos, en lo que le pide la gente. Perfecto, ministro, le agradecemos mucho por la... Cuatro municipios ya, y van a ser mucho más, que están poniendo los impuestos que paga la gente en lo que la gente que paga los impuestos, le pide que resuelva. Perfecto. Sea o no sea directamente incumbencia de ese municipio. Perfecto, ministro. Trabaja a la par porque los empleados municipales son capacitados por la sala. Perfecto, ministro, muchísimas gracias por esta comunicación, que tenga un buen fin de semana. No, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos acá con la presentación. Bien, hasta luego. Gracias.